El gobierno no debe de tratar a los estudiantes con represión, así nunca va a llegar a ningún lado. Es mediante el diálogo y la comprensión como se resuelven los problemas, manifestó Alejandro Solalinde, sacerdote defensor de los derechos humanos en México. Lo que debe hacer el gobernador Silvana Orioles es ver qué necesita esa normal, acercarse con cariño, son pobres, son algunos menores de edad, otros son jóvenes campesinos muy pobres, debe acercarse a ver qué les hace falta, apoyarlo para que sean mejores estudiantes y mejores profesores, con reprimirlos no va a ganar nada. El ganador del Premio Nacional de Derechos Humanos en el 2012, Alejandro Solalinde, señaló que los estudiantes y profesores de Michoacán también deben de ser respetuosos con los derechos de terceros y tener más cuidado de cómo intentan ser escuchados. No hay que ser maquiavélicos, el fin no justifica los medios, para lograr un fin bueno no tenemos tampoco que perjudicar a terceros o a la sociedad, hay que respetar los caminos, hay que respetar todo, son actos que molestan a la sociedad, yo no los justifico. El padre Solalinde en su visita a Morelia invitó a las autoridades a conducirse lo más apegado a las garantías individuales para beneficio de la sociedad. Para Coasar TV, César Hernández.